1, 2, 1, 2, 3, 4 Una vuelta más Entran voces En 1, 2, 1, 2, 3, 4 Entran voces En 1, 2, 1, 2, 3, 4 Batería 1, 2, 3, 4 Intro sin voces 1, 2, 1, 2, 3, 4 Aquí hay libertad 1, 2, 3, 4 Una vez más Hay libertad Trompetas Entran 1, 2, 1, 2, 3, 4 Libre 1, 2, 1, 2, 3, 4 Una vez más Libre Trompetas Entran en 1, 2, 1, 2, 3, 4 Cambiaste Mi lamento En baile En 1, 2, 1, 2, 3, 4 Bajo Guitarra 1, 2, 3, 4 Una vez más Con ritmo Bateriado 1, 2, 3, 4 Libre 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Trompetas 1, 2, 1, 2, 3, 4 Vamos a Aquí hay libertad En 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Aquí cerramos Hay libertad Cerramos En 1, 2, 1, 2, 3, 4 En 1, 2, 1, 2, 1 El 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 Dev ¡Suscríbete!